La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en conjunto a la Oficina de Servicios Legal Popular del Recinto UAS San Francisco, desarrolló este jueves una jornada de atención y ayuda a reclusos de la Fortaleza Juan Pablo Duarte en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a través de la Vicerrectoría de Extensión, ha traído este operativo aquí a este centro carcelario con el propósito de que se le dé asistencia legal y médica a los internos acá. De manera que estamos cumpliendo con nuestra misión, ¿verdad?, de acercarnos, de llevar no solo la parte educativa, sino también trabajar la parte humana. Recuérdense que hoy uno de los principios básicos de la educación superior es precisamente humanizar la educación. Ir a donde está el problema, a donde está la verdadera cercanía de nuestra institución. Porque recuerden que nosotros también somos una institución para salvar vidas. No solo en términos del área médica, sino también en términos de estos grandes problemas que nos afectan en toda la sociedad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo cumple con su papel de extensión y de vinculación con todos los actores de la sociedad. Y en esta ocasión estamos aquí en esta fortaleza para cumplir una misión de acompañamiento a los internos que están aquí. Y con este papel cumplimos con la seguridad ciudadana, en el sentido de que garantizamos que muchos estudiantes que no estén en la calle y que estén en nuestros recintos, pero también contribuimos con nuestros estudiantes, con nuestros empleados, a mejorar la salud y el conocimiento de los internos. El equipo médico de la UAS Enfermería y Jurídico brindaron asistencia legal, consultas generales, así como medicamentos, como parte del programa de apoyo de la Oficina de Servicio Legal y Popular de la Casa de Estudio. Estamos llevando un trabajo social de calidad inspirado en lo que es las directrices de este año con respecto a vincular la UAS con el Estado y la sociedad. Estamos aquí, ya saben, prestos a servir como siempre y llevando soluciones viables para todos y todas. La dirección de la fortaleza agradeció el apoyo de las autoridades de la UAS por preocuparse en llevarle atención médica a los privados de libertad, así como asistencia jurídica de forma gratuita. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.